¿Cómo recortar una imagen en forma circular en Canva? Rápidamente comenzamos con la guía del día de hoy. Es algo realmente simple y que vamos a estar explicando paso a paso. Lo primero de todo, tendremos que ingresar a canva.com, iniciaremos un proyecto cualquiera y ahora es el momento de subir la imagen que nosotros queramos pasar a formato circular. Para ello, iremos a la pestaña que encontramos en la parte izquierda, concretamente al apartado de subidos. Una vez aquí, le daríamos a subir archivos y ya cada uno tendrá que subir la imagen que queráis. Yo, por ejemplo, tengo esta por aquí que como podéis estar comprobando es cuadrada de momento. Eso va a cambiar en breves instantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a ir al apartado elementos y vamos a bajar poco a poco hasta que nos encontremos con el apartado marcos. Una vez lo veamos en pantalla, le daremos a ver todo. Esto sirve con un montón de formas. Puede ser circular, puede ser triangular. En este vídeo nos vamos a centrar en la circular, pero es cuestión de ir viendo y la que más os guste es la que podréis utilizar. Vamos ahí. Tenemos el marco circular y la imagen cuadrada. Lo único que tenemos que hacer es pillar nuestra imagen y arrastrarla al marco. Como podéis comprobar, ya es totalmente circular. Es realmente simple. Y lo dicho, esto lo podemos hacer también con otro tipo de formas que os gusten. Si te ha servido el vídeo, deja un tremendo like, que ayuda un montonazo. Y suscríbete para no perderte resto de tutoriales relacionados con Canva. Si tienes algún tipo de duda o problema, házmela saber también en los comentarios que intentaré contestar lo antes posible. Yo ya me despido y nos vemos prontito con más contenido por el canal. Chao, chao.